Hola amigos, soy Alex de Horme. Horme es una empresa de inmobiliario exterior que sigue de la última tendencia. Horme es creación, innovación, inspiración y el estilo. Cada pieza de nuestro producto cuenta con una historia única de diseños y funcionalidad. Hoy le queremos presentar este juego que se llama Sofá Havana, inspirado del siglo pasado, de los años 50. Que es la característica de estas colecciones, hecho en material, en madera de teca que distinga con otros materiales por su resistencia al agua, al rayo UV del sol. Y hacemos una pintura especial con efecto envejecido para que te lleve a viajar a través de tiempo. Podemos enfocar que la mesa está pintada con la pintura de protector que le da un toque del siglo pasado. Y también, por supuesto, en esta colección nosotros nos queremos agregarle elementos innecesarios para destruir su diseño de sencillo. Solo metemos los cojines necesarios y los trenzados. Utilizamos textil blanco ancho que es el estilo de coste de Cuba. Como esta colección es Havana. Ustedes saben que al lado de la playa se disfruta de fresco, de viento. Y por supuesto hace falta una tumbona que forma colección. Perdón, es parte de colección. Y por supuesto tiene los mismos diseños con las mismas textil que podemos descubrir donde resisten los pesos necesarios para que podamos acostar cómodamente. Y para tejer ese material sobre la estructura se necesita una precisión milimétrica hasta que genere una tensión adecuada. Y por supuesto consideramos que ustedes a lo mejor lo guardan. Tiene dos ruedas por la parte de atrás que es hecho en material de goma en color negro. Y los tornillos son acero inoxidable modelo 304. Donde ajusta la altura tiene protector en material de goma transparente. Así que no producen bulla cuando suba y baja la altura para acostarse. Aparte que tienes los cojines de respaldo, tienes cojines para decorar, se puede agregar cojín decorativo independiente porque somos una empresa experto en trabajo de personalización. Tenemos una amplia gama de materiales en telas en diferentes colores y diferentes textuales. Amigos, ¿quién no? Espero que a ustedes les gustan estas colecciones. Para la próxima les sigo trayendo más productos. Muchas gracias.